Hola amigos, buenos días, son las 12.24 del día No, no estoy loco, voy caminando exactamente por la mitad de la calle Hoy es el día que se celebra el Día del Perdón en Israel El Día del Perdón en Israel es un tema religioso que yo la verdad no lo entiendo muy bien Pero lo que sí entiendo es que durante 24 horas, y esto es voluntario, no es obligatorio No circula ningún vehículo en Israel Los niños salen a la calle, andan en bicicleta por entre medio de las calles Y como ustedes pueden ver, aquí no está circulando ningún vehículo Ok, es algo que lo respetan totalmente Y insisto una vez más, no es obligatorio Es un tema de respeto, de respeto hacia la comunidad Algo que seguramente en otras partes no se podría realizar Y bueno, les quería contar esa curiosidad Al igual que esta calle está vacía Que es una calle a las 12 y media del día, muy concurrida Las carreteras y todas las ciudades de Israel están paralizadas Se llama El Día de Yom Kippur Bueno, les quería contar esa pequeña novedad Esa pequeña cosa, nada más Bueno amigos, los dejo Un abrazo Bueno, aquí estamos en otra de las grandes avenidas de Israel Esta es una gran avenida que conecta con la carretera Como pueden ver, hay niños andando en bicicleta Y yo puedo ir Wow, estoy cansado porque me pegué un pequeño trote Ok Yo puedo ir caminando perfectamente por esta carretera Que en un día normal sería imposible mantenerse un segundo o dos segundos caminando acá Es una carretera muy grande Una avenida, como pueden ver Y está totalmente desocupada Voy a hacer hincapié En una cosa Hoy día No está prohibido legalmente circular en auto Si yo quisiera tomar mi auto, mi motocicleta y salir a andar Podría hacerlo perfectamente Pero sería muy mal visto por la comunidad Sería muy rechazado por la comunidad Incluso En algunos lugares Que son barrios religiosos 100% religiosos netos Son jaredíes que se visten de negro Con sombreros, que se yo Si llegara a entrar a un auto ahí Lo apedrean Bueno, ustedes saben Todas las religiones en sus extremos Son malos Ok Y la religión judía no es la excepción Pero bueno Acá hay un tema cultural increíble Que a mí me llama mucho la atención Porque a pesar de no estar prohibido Nadie sale a circular en su vehículo Es un día de absoluto reposo Se llama El día de Yom Kippur El día del perdón Insisto, yo 20 años viviendo acá Y desconozco muy bien de qué se trata Pero se trata de un día que todo el mundo le pide perdón a todo el mundo Y es como un día de la reconciliación No sé si estará establecido en la Torah Quizás, no estoy seguro Bueno, pero solamente les cuento esta curiosidad Que cosas curiosas que pasan en el mundo Increíble como algunas culturas respetan Se respetan unos a otros De una forma increíble Ven todo el mundo acá en bicicleta Por la calle Es un día en que los negocios de las bicicletas Hacen su agosto Porque todo el mundo Arregla su bicicleta Salen Esto partió ayer a las 6 de la tarde Y dura hasta hoy día a las 6 de la tarde Bueno, no nos lateo más con las curiosidades De acá del Medio Oriente Un abrazo